En 2015, se tomaron ya más de 2.000 muestras de alimentos. Una de las labores de protección sanitaria es cuidar todo lo que comemos, tomamos, consumimos. Y Tamaulipas, en el indicador nacional, guarda uno de los primeros lugares en toma de muestras de alimentos, de agua. Llevan ya 10.200 visitas de verificación a los distintos establecimientos regulados, casi ya 5.500 visitas de verificación de humo de tabaco. También se registró un problema de marea roja a partir de septiembre y yo lo felicito porque no hubo ningún bloque en materia epidemiológica y eso habla de que la labor, tanto de la Comisión Estatal como de la Federal, es una labor silenciosa que se teje todos los días con acciones de promoción sanitaria y que se traduce en que no se materialicen precisamente esos riesgos sanitarios. Lo felicito por este balance, sigamos trabajando juntos, gobernador.